El concejal de Juventud Juan José Calero ha presentado hoy el BIT 8, el encuentro para aficionados a la informática y los videojuegos que alcanza este año su octava edición. Calero ha celebrado la llegada de este evento, ya muy consolidado en Villarrobledo, que este año se retoma con total normalidad. El BIT 8 se desarrolla en varias jornadas, implicando como subjetivo de la concejalía a la comunidad escolar y en concreto a los alumnos y alumnas de los institutos que participarán en diferentes actividades los días 19 y 20 de diciembre. Es interesante comenzar un evento o una programación de esta envergadura dando pie a los centros educativos de Villarrobledo, como en este caso es el Instituto Virre y Morcillo y el Instituto Octavio Cuartero. Y como siempre cumplimos fielmente el compromiso de hacer partícipe a toda la comunidad educativa de Villarrobledo. La jornada grande será el día 29 de diciembre, en plenas vacaciones escolares navideñas, en la que se espera la visita de numerosos jóvenes en la Biblioteca Museo para disfrutar de los videojuegos desde los más modernos hasta los juegos retro, participando también en los diferentes campeonatos que se organizan dentro del BIT 8, tanto presenciales como online. Yo creo que tenemos una programación bastante interesante, llena de juegos y de concursos para dar cabida a todos los aficionados y a toda la gente joven que tienen estos hobbies en Villarrobledo. Además, el concejal señala que este tipo de actividades programadas fomentan la socialización de los jóvenes que se reúnen en un espacio para compartir afición, saliendo del aislamiento de sus habitaciones y casas para disfrutar en compañía de otros jóvenes. Realizar un encuentro y que por lo menos nuestra gente joven no esté en su casa encerrada con las videoconsolas y el internet, sino que verdaderamente lo llevamos a un espacio municipal y público como puede ser la Biblioteca de Villarrobledo del centro. Juan José Calero ha agradecido a todos los colaboradores que contribuyen a la realización de este evento, como son Librería Estudio o VIP Informática, así como Villafibra, que se encarga de proporcionar toda la infraestructura de internet para el desarrollo de este encuentro. Juan José Calero invita al concejal a toda la gente joven de Villarrobledo a participar en el VIP 8 y también a los no tan jóvenes aficionados a los videojuegos tanto de Villarrobledo como de la comarca. A decirlo, invitar a toda la gente joven aprovechando que están en vacaciones a participar en estos 10 días, desde el lunes 19 hasta el jueves 29, porque yo creo que es una programación bastante interesante y prácticamente chula que pueden aprovecharse en sus vacaciones. Y bueno, por último, como he dicho anteriormente, a los padres también, si se animan a visitar el Museo de la Biblioteca, pues igual, yo creo que es una experiencia bonita e única. Por su parte, los técnicos de Juventud Juan Carlos Santos y Carlos Martínez han explicado las actividades del VIP 8, señalando que toda la información se encuentra en la página web del evento, elbit.villarrobledo.com, donde también se pueden realizar las inscripciones para los diferentes campeonatos. Así, las actividades comienzan el próximo lunes 19 con el debate que se organiza con el Instituto Virrey Morcillo sobre inteligencia artificial. Al día siguiente, el 20 de diciembre, el debate se traslada al Instituto Octavio Cuartero, en este caso sobre blockchain y criptomonedas. Hemos cambiado un poco el formato, porque solíamos hacer charlas, pero hemos creído que podría ser interesante introducir este nuevo formato más participativo para que la gente pueda comentar también lo que sabe sobre este tema. Y vamos a ver cómo se nos da a las 12. Las actividades continúan el martes 27 de diciembre con el campeonato online de ajedrez, que da la opción de que mucha gente desde diferentes lugares pueda participar desde casa, señalando Juan Carlos Santos que este tipo de campeonatos siempre son un éxito. Para este campeonato hay que realizar la inscripción en la página del BID. Es un campeonato de ajedrez y se celebra online, o sea, cada uno desde su casa, ¿vale? A través de una plataforma que se llama Liches, ya hemos hecho algún campeonato parecido. Siempre es un gran éxito de participación porque es muy cómodo, claro, cada uno desde su casa se preinscribe para este campeonato y luego, pues el martes a las 9, se pone delante del ordenador y a jugar con un montón de gente. El día central del BID 8 será el jueves 29 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la Biblioteca Museo. Allí los participantes podrán disfrutar de sus videojuegos favoritos a través de 8 consolas instaladas para el juego libre. Vamos a tener 8 sets de consolas funcionando simultáneamente con diversos juegos, en los cuales las chavales o la gente interesada tendrán que ir, pedir su turno y jugar. Será juego libre, no habrá campeonatos. También se contará con una exposición de consolas retro con juegos de épocas pasadas, pudiendo probarlos y jugar también gracias a la aportación de Alex, colaborador habitual del BID. Va a tener 4 vitrinas repletas de juegos retro y tal, que van a poder él mismo explicarles cómo funcionan, cómo son, van a poder verlo y una televisión vieja de tubo para darle un poco el rollo vintage a las retroconsolas, donde van a poder jugar a los juegos anteriores, a juegos antiguos. El piso superior de la biblioteca se destinará a la realidad virtual, contando con dos sets de juego y con 12 gafas, para que los jóvenes puedan disfrutar de diferentes juegos colaborativos en realidad virtual, que siempre llama mucho la atención. Este año vamos a dar un paso hacia adelante y vamos a tener dos equipos con seis gafas en cada uno de ellos, en los cuales por grupos se va a poder jugar a juegos colaborativos de realidad virtual bastante impresionantes. Esto va a estar en la primera planta de la biblioteca. Durante la tarde, a las siete y media, se realizará el campeonato de Pokémon Showdown, para el que también habrá que inscribirse, llevando cada participante su teléfono móvil o consola para poder jugar. Finalmente, en torno a las nueve de la noche, para concluir el evento, se realizará la entrega de premios de los campeonatos. La entrada es gratuita, simplemente no hay límite de edad, ni por arriba ni por abajo, entonces todos los interesados que quieran ir a pasar un buen rato y a probar algún juego, y a ver un poco la que vamos a liar ahí ese día, que va a estar muy interesante, pues que se pasen por allí a compartir este día con nosotros.